¿Qué es el Padre de Familia? ¿Qué es el Padre de Familia? No es solo mi petición, es una petición que viene extendiéndose a muchas personas, alrededor de 50, 60 que fueron las que nos reunimos el día de hoy. Si hay algo extensivo y también de uso personal, el apoyo, la solicitud para que se genere un cambio porque esto no puede seguir así. Sí, estamos solicitando por la mañana, desde las 8 de la mañana al horario que es ahorita a las 3 de la tarde, no nos han dado solución. Apenas, si ahorita, con este horario acabamos de tener una cercanía con el director porque puras evasivas desde la mañana con la subdirectora y con el subdirector por la mañana que ellos no nos podían dar solución a esto. Llegó el director muy en su papel, casi regañándonos a todo mundo por el tema de que estábamos todos en espera de él. Pues quiero saber o quiero pensar que ya le habían comentado de qué se trataba esto, pero pues él llegó en su postura muy doliente y con carácter fuerte hacia con las personas y buscando la forma de evadir la responsabilidad. Aquí sí yo quiero solicitar a todas las autoridades que correspondan, pues que se haga una revisión, el por qué motivo, si nosotros ya hicimos nuestros pagos que nos acreditan y es más aquí lo pongo en la postura, ya hicimos nuestros pagos que nos acreditan y nos dan la facultad para que nuestros niños que constitucionalmente tenemos un derecho, pues nos los autoricen. Creo que también si el sistema ya arrojó un horario para que también se pueda ejercer un estudio, pues no pueden ellos cambiarlo, nada más al ahí se va. Y si es la necesidad realmente de la institución, pues que nos lo hagan saber porque para eso tuvieron que pasar muchos tiempos, muchos días y no precisamente ahorita en el momento que llegamos nosotros a hacer lo que viene siendo la excepción de nuestros niños y que nos digan, no, en este horario no se puede hacer nada. En este turno ahí quedó y ahí se va a aguantar en esa postura y creo que no se vale porque ellos también deben de tener como servidores públicos, ahora sí que la ética profesional para ayudar a todas las personas también que conforme a sus facultades y autoridades corresponde hacerlo. Y pues aquí reitero la necesidad de todas las personas que nos reunimos, igual voy a enviar una lista de los que al último estuvimos, que fuimos alrededor de 60 personas, que al último solamente nos escribimos 17, que estábamos aquí. 17 personas en una lista y que nos dio evasivas y que el día viernes próximo a las 11 de la mañana nos citó a todos aquí. Yo espero que este llamado llegue a las autoridades y que quien tenga que venir a hacer la revisión que venga, porque el sistema pues es claro. Entonces me hubieran dicho a mí ese turno no te toca para tu hijo y yo habría aceptado en acomodar mis tiempos para que se le diera el proceso educativo que le corresponde a mi hijo. Y bueno, agradecerles también a la prensa también y pues a las autoridades que pongan pues este su granito ahí para analizar y revisar cuál es el motivo por el cual está pasando este tipo de cosas. El director tristemente pues simplemente salimos en cuestión de desacuerdos, todas las personas que estuvimos platicando con él buscamos la solución, pero jamás nos dio la atención correspondiente. Fuimos alrededor como de 25 personas las que estuvimos platicando con él y que también voy a facilitar pues unas imágenes de esta entrevista donde pues no nos dieron solución para nada. Solamente me resta pues igual, nuevamente reitero el agradecimiento a la prensa que muy atinadamente en su comportamiento nos está auxiliando para que esto pues se disipe y sea más cristalino y transparente. Entonces lo que ustedes quieren es que se respete lo que arrojó la plataforma. Así es, nada más eso, que sea conforme a lo que nos corresponde de derecho. No estamos pidiendo cosas ajenas y si realmente existiera una necesidad o urgencia que nos lo hicieran saber porque ahorita nosotros tenemos ajustados nuestros tiempos para que ellos también estudien a sus hijos en los horarios que ya están establecidos y si existiera esa necesidad, pues por qué no nos lo hicieron saber con tiempo para nosotros buscar la solución y también ellos no tuvieran pendiente en cuestiones de los horarios. ¿No les dijeron cuál es esa necesidad? Nada, absolutamente. Ellos nada más refieren que por cuestiones de necesidad y cuestiones de necesidad malamente pues ya se escuchan los rumores que hubo pues algún tipo de mano negra, algún tipo de favorcito y ese tipo de cosas. No me consta pero pues queremos saber esto que realmente nuestro director de aquí de la escuela pues igual no lo disipe.